La naturaleza es verde ¡Cuídala! Verde como los pitufos, como el fuego, las naranjas, verde sol Verde como los bomberos, como barbie, como mero Viva el verde que usa siempre, es tan tan có... ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El deltonisme va ser descobert per John Dalton, ja que ell mateix patia aquesta malaltia El deltonisme, doncs, és un tipus de discromatòsia congènita que es caracteritza per la incapacitat de percebre segons quins colors Habitualment, aquests solen ser el vermell i el verd Aquesta alteració genètica és produïda per una mutació cromosòmica i d'herència lligada al cromosoma AIDS La dona, doncs, pot ser portadora i transmetre la malaltia al fill, però tan sols la meitat de les seves filles en seran portadores Avui en dia, encara que dos de cada 100 homes siguin deltonits, aquesta condició no se la té en compte i, per suposat, cap reconeixement A sa poble hi ha uns 12.500 habitants i, per tant, uns 250 deltonits Per això, hem entrevistat una sèrie de persones de diferent edat, tots de sa poble Per saber com és el seu dia a dia i les seves impossibilitats I poder, així, contrastar les seves respostes Comencem Comencem Tenim 29 anys, vaig néixer dia 5 de lluny del 86 Tenim 87 anys I... En el meu nom es vencèo a ser retugues Bueno, jo mateix me em vaig adonar, sí, té història Perquè estava dins classe, anava a durirse al milló, a primari, que era el primer, primari o al vingos I el maestro va agafar el retugues per dibuixar I un moment d'anar va dir, jo per tenir, piquen colors, i l'altre agafar el retugues I me pones que va dir marrón El otro va agafar el retugues, amb el retugues, exacte Jo vaig agafar els germans I... és molt gran, com vaig agafar els germans jo Em pensava què era aquest Jo no sabia què passava, però és un sac de... El mort d'anar en compte, la primera vegada, que jo mai m'havien dit res Que ma mare, un dia em va enviar a Jotonguento, jo tenia el millor, dos o trets anys I em va enviar això, a coir prebues I els necessitava prebues vermelles I aleshores jo vaig anar allà, vaig coir Quan vaig arribar a la pobla, me diuen, dic, a dos I dic, prebues vermelles I hi havia més de bues que de prebues I d'aquí me lo donaron, va ser la primera vegada que me lo donaron en compte Que jo, com fos, no, 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 no decidiaves todo La feixió a la meva família, dic, bueno, tot d'una Vam xerrar els mestres, vam veure que era una cosa bastant formal Mon pare també ves I no ho he estat colló, però ves I, llavors, van mirar amb bo, vaig xerrar els mestres I em van donar en compte que era, que realment era del noi Té un germà, perquè mon pare és de la perífola I té un germà que ves una mica Però mon pare ves, però, a més, no és tan gaire conlló No cal molt tant de colors Els colors sí que t'ho puc dir Marron, verd, vermell El lío, per jo, no existeix El rosa, si és molt claret, tampoc no existeix I després ja, si et fiques en colors d'aquests Moderns, tipus pastels O coses una mica més homisticades És que és impossible, per jo No, no, en l'èptica no m'han dit mai Sempre que, això sí, que quan vaig, per exemple, soc holista Que ell me fa mirar els colors Jo els dic, mira, jo com fes un discolor I ja no m'han dit res, clar Més que perjudicat, m'ha complicat el poc de distància Jo és un programador I els temps de ser carrera Si que tenia qualsevol moment que havia de dissenyar Qualsevol program Si que tenia problemes de trobar colors Però, bé, com que avui en dia En aquestes aplicacions informàtiques Falt treure els números seren animals Les colors Més que m'han aclarit Però mai ja és un poc color decorat El llengüent I surten colors Si havia diària Se en s'apau, bàsicament S'apau, si que tenen problemes Que el millor s'ha de combinar Que no s'ha de molt bé Si una cosa Se peguen s'altre Però, a més, per anar a comprar I quan se'n s'ha de sortir Sí No, i a més Jo tampoc no me, no me estic empelgint jo el deman Sempre deman Esa pendent que m'ho digui Com que oi l'escola que ets estrany Però jo el deman Perquè si no No sé com oi l'escola En la cuina no hi ha cap problema Sí, exacte I això Que jo tenia que estar a les oficines De l'autoescola Tampoc No, no Sí, sí, sí I, a més, que durant Totes les feines que feia per exemple Durant Set o vuit o d'escola I no té gaire cap problema A més, el deman A més, el deman A més, el deman Era una mal que tenía esa donna, yo le dije, mam, aquel color que te pareces, y ella me dijo, no, he de posar más de eso, o más negro, o más blanco, y me dirigía un poquito, pero yo prácticamente, no sé si las cosas que me ponía. Y sobre todo, ya lo que más me confío es la torreosa, porque en un cuadro, si es verde o vermel, muchas veces conoce la diferencia de color, pero la torreosa no lo conoce, si me envían, o si era una fruta, por ejemplo, un mel y cotó, una poma, un híster o todo eso, pero yo si no, no lo tengo, no sé si es verde o vermel, o si es maduro, ya no, 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 yo más que para, ahora es preven los mismos, ahora yo tocando más las pruebas, ya sé si es vermel o si es vermel. Normalmente siempre hay la misma pregunta, y me diría, ¿es de abajo? Y siempre los propietarios, todo el momento en donde te demanen que como vio, que pensas que yo no voy bien. y lo mal de explicar es que yo creo que iba igual que el otro porque ninguno lo sabe como una otra persona creo que iba igual pero no lo distingues, ni más y manco y ya sabes que eres de la Toni, lo puedes explicar pero a veces me hacen preguntas de estas y me dicen ¿Quién color es este? y ¿Quién color es? y eso es la pregunta de estas siempre y además yo también desde que ya que sé esto ni esa ni la ni la ni la ni ninguna me han dejado comprar. ¿Por qué? me han dejado comprar, porque es un desastre y yo no he dejado, uno de los que una vez vio a pintar esa fachada de esa casa, donde está, a Can Bica Fora y yo vine a pagar un color y cuando me vayan y me quedaron todas asombrados diría ¿ite por aquí un color es posada? y va y le digo, ¡grop! Y va a ser un vord, un vord rabiót que me puede matar. Y yo no he posado mai atención, oye. Sí, sí, sí. Creo que hay mucha gente que no se lo cree, que se piensa que no lo ve bien, simplemente, y piensa que es, por ejemplo, eso es lo que te digo, que es muy malo de explicar, el hecho de decir que no distingue eso en un color, porque es algo tan vágico, que es algo tan búho, que te lo digo, y creo que hay mucha gente que se piensa que eso, es como una tontería, o una cosa que digo, bueno, no me voy bien, no se pone solución, pero aunque no hay, o no solución, que yo lo sábiga. No, pero yo, a ver, yo me costa, yo, y no lo nec. Fíjate que es así, versú de cosas, ya no me atreves, quería, veus allo, no, yo ya no lo digo. No, pero no digan no una plancha, yo ya no lo digo, o si es verd ni es verd, ni vermell, no. De vegades hay colores, que es verd y vermell se confonen, y no hay que no, que si es un vermell fort, y es verd también, es muy de... De vegades hay que distinguir, pero, de vegades, no, no, tan verdíver como el vermell. Sí, sí, sí. No, y ellos han dado cuenta, aquí esticen a la tabla, o xerrant, o eso, me hacen palabras de la cara, digo, no. Bueno, yo voy a ir mirando, porque he visto que sí que hay gente que el tema es más grave que yo. Hay un adot que vive en Barcelona, que yo he coincidido con él, un primer adotado, que es el que voy en la quina era, ¿vale? Ya te parece que no, teme nom, holandés, con el recalte exactament. Y ellos también han diseñado un sistema que escucha los colores, que es un aparato aquí. Para mí que he visto un aparato, siempre aquí. Y el perico polo que ha creado el vídeo. Sí, sí, y cuando veo un color, yo le he meto una vibración y un salado en el cerebro y ha identificado con el color. Pero es porque ellos voy en la quina era, ¿vale? No, porque yo creo que no impedece por nada, eso. Lo más delicado es el semáforo, el semáforo sí, que yo desde el primer, que ahora se distinguen más del semáforo, ya son más modernos y eso, pero antes yo me había curado, que no sabía decir, y eso, es verdad, no lo veo. Y un cambio, ahora no, ahora sabe que abajo es verde, en mitad es tronja, y los otros es vermelos. Por eso, no hay otro problema. Pero es del tono y tronja, ahora que así se volen dedicar. De nada, todo es bueno. Me han pasado muchas, pero... No, me lo sé que más tengo son de robador, prácticamente. Sí, sí, sí. Y eso, y estudiamos cuando fué esa carrera, sí que tengo mucha cajón de los compañeros de esa carrera, porque cuando yo estaba haciendo una carrera, dije, ¿y eso dónde ponen aquel color? Y cuando yo me fue... Tuve dicho, ¿cómo lo han hecho aquí? ¿Y eso, qué color es? Pero es como Dios, sí. Y claro, decía, sí que bueno, pero bueno. Un pintor bon de esa pobla me va dir, un Tano Pomán, me va dir un día que no ho havia de deixar de pintar, perquè diu, els deltonics de vegades treuen calca quadro que són fenòmenos, eh?, perquè comencen a mesclar colors, i color, i color... Sí, 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 sí. Y me va dir, un Tano Pomán, me va dir, dius, ¿argonis de pintar? No, no, no fa res, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. A tú. Feliz. Perfecto, muchas gracias. 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 No, 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 no. 4 años, carne o re, y somos aquí porque tomaron frífer, si no hubiera venido una estrella de mi ojo en el domingo, en aquellas nolas. Yo soy Emilio Ballero de Lisboa, tengo 38 años, y somos aquí porque siempre me molé querían visitar las ganas. Yo de los 20 años, primero, pero tú no lo sé, de los 20 años, ¿eh? Sí, 20 o 21, creo que no. Todo me va a rir cuando iba a saber que era el volcán. Yo lo iba a saber porque estudiaba el curso de pilot de avión, estudiaba el curso de pilot comercial, y iba a una televisión médica directamente, como todo el mundo, y me iba a encontrar eso, yo no lo sabía, me iba a enterar en aquel momento. Me iba a encontrar un amigo, que fue una feina juntos. Sí, sí, sí. El desastre, el desastre, el desastre de mañana, que me iba a entrar. Devant de la abrinada, me iba a contar. Se me va a rir, se me va a escolar de viades. Bueno, esa ilusión que yo tenía de... de vidrio y que esa altura, cuando tenía... Cuando me iba a comenzar a pensar en avión. Y... se me va a enmarar toda la mierda. De dos años. En esa temporada o esa época de párvuls, que me iba a notar que yo pintaba esas cosas de un color que no correspondía. En esa ilusión académica. A párvuls. A párvuls. Pero ya teníamos el mes, que teníamos de un tanque. Y vamos a un tanque. Y vamos a un tanque. Y dios que fue una feina. Y dios que fue una máquina. Y dios que fue una feina. Y dios que fue una máquina. Y dios que pidió el botón verde. El verde al vermel. Y cuando me iba a dar cuenta, todos los tres nos volvíamos con la máquina sin saber realmente qué botón había de pintar. Y salta y quedaba, pintaba el botón verde. O verde. Nada, completamente. Y le iba a pintar el botón verde. Y uno le iba a pintar el botón. Y le iba a pintar el botón. Y le iba a decir, no eres este, eres verde. Salta. Bueno. Nada. Era un tres dentro de un taller. Y era un tres del tanque. Era un tres que fue una feina allí mismo. Y después... Era un tres dos tanques. Era un tres dolentis. Era un tres dolentis. Era un tres dolentis. Era un tres dolentis. Era un dos dolentis. Era un tres dolentis en el toni Paul. Un dos dolentis. En ese jarro, para mi familia, se lo que en fa, bueno... Fatal, fatal. Fatal, fatal. Porque... Era una desicción grasa. Era una desicción grasa, pero yo no sé con se m'agrapa. Porque yo era muy pequeño, ya se me han dado cuenta o menos. Imagina't? Fais yo todo. Justo en la ciencia natural, porque no traía bien específico para pintar la mano de color lila. El lila, para mí, siempre ha sido un color que es una gama del blanco. Sí. No, resulta que el lila lo tienen como una cosa como si fuera rosa. Que de tonis el rosa y el lila no lo sabemos bien bien, cuánta rosa o cuánta lila. ¿Tú has conformado el rosa con el lila? No, obviamente. O que el tramo es más semblante en el blanco. El tramo es más semblante en el blanco. Que no es verme ahí. Terminar un día, ya somos del tónico casi casi en el 100%. No hay vol un blanco y niña, pero ya no somos del año 50. Pero... Sá que también quedé. Tengo un germán que también es del tónico. Y el del tónimo es un fallo de un cromosoma. Pues así, digamos, ¿por qué está mirando eso? Eh... Ya me voy a mirar un pa. No hay duda que dentro de la matina hay unas seules. Hay dos tipos de seules. Conos y bastones. El del tónic sabe lo que tenemos. Eh... Conos y bastones que la gente, digamos, normal. Y por eso no apreciamos los tónicos de la misma manera. No hay... Como si tú sentísseis una mal y es que tiene que ver ese hombre de eso, de una otra manera. No... No vale que sea una deficiencia. No se considera una deficiencia. No se considera una malaltía. El día de aquí a la Antonia resulta que la normativa espanyola que no contempla con el tanín no lo puede ser porque se termina la norma de la manía. En Alemania se puede entrar en el mismo título. Va, que en Alemania lo he dedicado por la maniún. Va, va, va. Fins en este grado. Está previsto. Resulta que el titular te vas a Alemania y te trae la titulación que se le trae en Juan Taní, que se ha podido dedicar a hacer otras ferias que no le interesaban porque no les ha perdido el avión, a Alemania hagués pogut ser. Pilot de avión que fa un avión, sorti de Alemania y venir a entrar a San San Juan en su matei avión. Igual que después, que se volna que fa el mateix avión, i se hagués tornat a anar cap a Alemania en su matei, i hagués tornat a trasllar. ¿Quién te dijo? Me comentaba que el meu germà también era ella, es porque si tú y demás, tú ahora sabes que somos germans, de bien no me lo semblamos, pero si tú ahora en San Juan te dices, es este. De mejor decir, de quina color vau esta cosa. Y yo te digo, yo la voy verde. Y mejor podría ser blaga, o podría ser blaga, porque son dos colores que se mezclan. Y si no sería vos de salte, tú no dirías vos de verdad, y no verás después, tú de quién colabas esta cosa, de diálogo entén que yo te he dicho. No vale decir que un deltórico sigue más imperfecto que un que no es. El primero es que confondes el verde y el vermelho. No es que confondes el verde y el vermelho. Que confondes el verde y el vermelho. Si tú confondes el verde y el vermelho, te confondes todo. Ya me voy a explicar, enteando a tomar, o sea, si yo, un día de ensumbar, de alguna manera, porque se volvían a enteando a ver el bar, y me va a decir, tú eres del tánico, porque confondes el verde y el vermelho. Y dice, no, ya confondes mi escuela. Y me va a decir, no, tu confondes el otro escolar porque confondes el verde y el vermelho. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente, si hay gente que estudia bellas aras o cosas de estas, que estudia escoles, no sabe por qué. Y los del tánico son los tánicos que confondes el vermelho y el verde. Y ya está. De donde esta base se confondes las otras. Ya lo que me lo expliqué. Porque no tengo que decir croma tóxido. Que dice croma tóxido, sé muy mal. Que dice croma tóxido, para que te has de morir. Si tienes croma tóxido. Dice croma tóxido, para que te has de los proyectos. No, no. Dice croma tóxido, cabrón. No, dígues... Dice croma tóxido, dígues croma tóxido. ¡Dóxido, dígues croma tóxido, dígues croma tóxido. Dóxido, es como ha descubierto. Dígues croma tóxido. Dóxido, de lo que lo que lo que lo que era. Que era un más patito que los otros. Hace de los cuatro años. Y hay unas ventillas, por ejemplo, para que sean verdes y vermelas, que somos ya, por ejemplo, hay unas ventillas de bosta, pero la normativa de aviación, o de medicina de aviación, no se acepta. Sé que, darreramente, han hecho experimentos en Seu Vermare, calcular monedas, y yo creo que tú, yo, lo monedas que somos, me oscurirían, no me oscurirían. Yo creo que no me oscurirían, no me oscurirían. Yo creo que no me oscurirían a hacer más, no sé, una xiringa, yo, 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 yo. No, pero es que me oscurirían. Que se, bueno, que después no te recuerdo de yo, que sí, que me oscurían. Quanta vegades han dicho que el coche es blau oscur, no en negra. Moltes. Pero no lo traduc yo, diga, entre gente que lo mejor no es del tónico, él no lo acepta, él no lo sabe, él no lo acepta. Él no lo acepta, él no lo acepta, él no lo acepta, él no lo acepta, él no lo acepta. ¿A dónde está el límite del guay a escoger el nivel? No lo sé, el límite entre el vermel y el gran. De qué manera de posarme excusas, ya no, el manco ya, danza conciencia. Una guitarra verde, que yo cuando volvaba en el canal, volvaba en el gimnasio. Hosti, también me ha encontrado una guitarra blava como los vaqueros, y yo creo que está aquí en el monte. Me ha dicho, esta guitarra no es blava. No, no me vuelve a hacer de montonaza. Yo, no es blava. Le digo, Tomeu, no es blava. Le digo, ¿tú de quién color la vós? Y me ha dicho, blava. Yo la voy blava. ¿Y por qué me dius que no es blava? Y me ha dicho, porque cuando he llegado a comprarla, le he dicho, voy a aquella guitarra blava que está en aquella pared. Y me ha dicho, no, no hay nada blava. Y me ha dicho, voy a esta guitarra de aquí. Y me ha dicho, esta guitarra es verde. Venga, voy a esta. La empapeles y la me tocó. Y por eso sabía que era verde. Y por eso sabía que era verde. Y no es blava. Pero el que estaba a punto de ver que era de la misma color. Y yo también veo que es de la misma color. Lo entiendo. El iconismo se pasa, se pasa, es una cosa editaria. Se pasa, se pasa a través de sus manos. Tu heredas el genético, la cromosomía de Tamara. La cromosomía. La cromosomía. La cromosomía. Y también lo pasa. Pero además lo agafen, además de eso, de los años. Los años. Se que hay una de las naciones de cada 8.000. Es decir, en su pueblo mi hubiera una y media. Se media... Bueno, media que hay mucha gente que vive. Un hombre que tiene que vive. Y de aquí a mi de buja. Una cosa que sé que es de aquella color. Yo no veo esto que es vermel. Y me viene de turno. Que me dice, esto es de color que ves a saber tú de acá. Y tú dices, este hombre se te va al cap. Entonces dice, aquella color verde. Y tú dices, no, esto es un blu de la mano. De la mano. De la mano. De esa guanta es verde. Porque de la mano no es. Y tú no puedes hacer contener. Porque si saben que tú eres del tánico, nosotros no lo podrán conocer. Ni molla nunca y ni hacia arriba. Normalmente se puede explicar como una persona es del tánico. Y te dicen... Oh no. De quién color vos? De... 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 Que no hagia el travail de los colobos. De que colobos te pare un confón. Yo si haré de dir cualquier cosa que le diguis. I no... Per dir, Tokyo no he estudiado. Simplement es que he tenido una deficiencia de vista. Tu e igual que un profesor de Educación Física no pots suspender una una Pues porque que me falté una cama y no se porque hay a dormir un metros no sé qué... Si me falta una cama seguramente, no i... Por ejemplo, para decir. Pero bueno, ¿qué es de esa cuestión? Es que el deltonico no tiene ningún caso, tío. Yo lo que diría es que... En incitar a los deltonicos a salir de ser marido, la vida es más fácil cuando estás de falla que si alguien sabe, que es deltonico que no intentamos ganar. Y que si un coche no ennegrir el volar los culos no pasa más. Y que sobre todo. Por experiencia, que se intenta determinar el grado de cada uno, porque no cada hombre es igual de deltonico, ni que no se criminalice. Es siempre es deltonico, que no pasa más. Es la vida del deltonico, no. Es la vida tal cual. Es así. No hemos explicado nada, que no nos hemos inventado nada. No. Todo es así. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. En fin. Deltonico, ¿sabes? Deltonico, niños. Es que siguen deltonico, que si la vida es más fácil, se surten de su madre. Muy bien. Muy bien. Qué es la historia. Muchísimas gracias, Pensaba en hacer un reportaje del Podímo para probar una signatura de su pueblo.